¡Payéjale! Hoy voy caminando libremente, demostrando que soy inocente Muchos me pijaron que fue padre, pero ahora no saben ni qué hacer Fue pasado la niña noche, me dieron espalda como goles Los de mi museo se descontan, nunca van a cerrar una reina de mi niño Yo soy libre, no porque soy el más alto en la ciudad Yo bonito, yo también lo he por tomar Pero cuando hay nadie, siempre estoy en mi hogar Yo soy libre, no porque lo vistes tu robo como es Yo soy libre porque Dios es el que ve El que manda que conoce el corazón ¡Vamos, desviante!